Una de las principales causas de peligro de extinción de los pandas es la dificultad para reproducirse. Las hembras solo son fértiles dos días al año, en abril, pero además los pandas son solitarios, por lo que ya es muy difícil que se encuentren. Para empeorar las cosas, el apareamiento es tan raro que la mayoría de los pandas macho nunca han visto sexo y no saben cómo aparearse, como muchos hombres humanos de hecho. Tanto así que los pandas macho a menudo intentan aparearse con las orejas, las muñecas e incluso las patas de las hembras. Son unos pequeños fetichistas, los pandas son tan malos que los zoológicos tienen que mostrarles películas de pandas adultos para que aprendan a aparearse, aparentemente funciona muy bien. Finalmente, un panda bebé tiene menos del 60% de posibilidades de sobrevivir y muchas veces muere a los pocos días porque su madre está tan ocupada comiendo bambú que a menudo se sienta sobre él y lo mata instantáneamente. Sí que es un dolor de cabeza salvar de la extinción a estos animales.